¿Quién es esa, Jack? Busco el despacho de World Jansen del Miami Times. Yo trabajo para el Times. Es la señorita Charlotte Bles. No por mucho tiempo. Hillary y yo vamos a casarnos. Todo cuanto quieran saber sobre Hillary Van Weather que haya salido en la prensa está aquí, en estas cajas. Nuestra correspondencia personal está en la caja de abajo. Quería daros las gracias por ayudarme a sacar a Hillary de ese agujero. Le aconsejo que no haga planes para la luna de miel, aunque lucharemos para que salga cuanto antes. Es sobre el asesinato del sheriff Cole. Tengo entendido que hay pruebas relacionadas con el caso que se extraviaron. ¿Estos son los periodistas? ¿Cómo nos ayudarán? Van a salvarte. Los agentes encontraron el cuerpo a las seis de la mañana y por el modo en que fue asesinado, todos presuponen que fuiste tú. No soy el único de por aquí que tiene machete. ¿Qué ocurrió de verdad allí, Charlotte? Eres muy joven para ser periodista. Y harías lo que fuera para sacar a tu hombre de la cárcel, ¿no es cierto? No le quieres. ¿Y tú qué sabes? Hillary no es tan malo, ni yo tan buena. Tengo un lado oscuro. Hemos salvado a Hillary. El gobernador le va a impulsar. Acércate. Recoge tus cosas, nos vamos. No quiero vivir en un pantano. Charlotte está allí por voluntad propia. ¡Tengo que sacarla de aquí, Walt! Si vuelves a ponerme la mano encima, te mataré. Alguien te rajará el culito. Sé a qué has venido. Tengo lo que quieres. Jack, esta vez sí que la he jodido. ¡Deja que ha de provocarme! ¡Donde está! ¡Corre! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¿A dónde vas, chico del periódico? No podrás escapar.